Tiracaño no pasó, marcó bien parado Piri, clarifica Gued, y atención que viene Zenón, centro para Vecino, está el empate, gol, Machuca, gol, de unión, de unión, definido por el segundo palo Machuca, y ahora partido empatado en 22. Machuca al área, repite la acción, Vecino, y está corbada, gol, gol, Agüel, gol, Tatengue, gol, Tatengue, va de nuevo, va de nuevo, decía Monuel. Machuca con el centro, oh, baloteo el arquero Zapa, está Agüel, gol, 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 de unión, de unión, de Agüel, señoras y señores. El toque para Suki, pasó Godoy, bueno, giró y perdió, y ahora Cañete la va sacando para Machuca, tres contra dos, tres contra dos, Juárez libre, Juárez libre, Machuca, Machuca, gol, 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 de unión. La pelota, Malcorra, se agarró, uy, la regaló Malcorra, se viene, viene otra vez, veo, veo, gol, luna de Ale, gol, de unión, gol, de unión, gol, de unión, de luna de Ale. Marabel, atención, se muestra Zenón también, es lindo el centro, Arias con los puños, y un rebote, ahí está. Gol, gordillo, gol, gol, con mucha precisión, se lo negó el caño derecho. El centro que viene, elevado, entraba González, la ancillota falló, gol, 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 de unión, entró González, para definir, falló, la ancillota, descuenta unión. Sigue Juárez, picó la pelota, bien para Corbalán, adentro, Catrillón, gol, 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 sí, del tatengue, y qué lindo gol de Juárez para Corbalán, pelota adentro, en el segundo palo, apareció Castrillón. Se viene luna de Ale, va luna de Ale, va Mauro, en diagonal, se le mete, domina, sigue Mauro, qué buena pelota para Machuque, está el primero, Machuque, tapó y está, gol, 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 de unión, gol de unión, parecía que se quedaba con el balón, Lucas. Toma Girometa, enganchó, está en el área, sale de ella tocando la pelota para Roldán, Roldán de Zurda, gol, 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 qué golazo que clavó en su Roldán. Machuca, Machuca, y Manol, la descarga para Zenón, el centro de primera, saca Fattori, le quedó a Luna de Ale, Luna de Ale, le va a pegar, tiro, gol, 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 gol Miramón, que está amonestado. Machuca, que bien pasó entre dos. Chocaron además. Mezuso y Miramón lo tiene para liquidar Lula Diario adentro con Castellón. Castellón, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De Unión! Descargó para Roldán abierto. Aquí lo tiene a Vera. Espera a Domina. Bien, por Vera. Bien, vino de centro. Ahí está. ¡Gol! Cerón entrando por el segundo paro. ¡Gol! ¡De Unión de Santa Fe! Federico, Imanol, Machuca. Machuca escapó. Es buena esta para Unión. Otro enganche. Machuca dejó muy bien dominar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión! ¡Golazo del Tate! Lo hizo Domina. Pero los méritos y los abrazos también van. Mira el arco. Y Manol Machuca. ¡Va! Zenón tiró al arco. ¡Gol! ¡Gol! Atención que se va Castrillón. Lo quiere liquidar Unión. Espera lanzado. Zenón por adentro. Machuca para liquidar. Va Imanol. Machuca. ¡Machuca! ¡Gol! ¡Gol! De Unión de Imanol Machuca. Una respuesta letal conducida por Castrillón. Va Mauro contra Bolonia. Se prepara Luna de Ale. ¡Gol! 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 ¡De Unión! Luna de Ale de penal. Unión 1 defensa. 0 en 28. Y también con Kili. Le hablo de Rootán. A Huéle Robó le queda para Domina. Quiere el segundo. Domina pasó. ¡Domina! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Unión! Lo liquida Domina. 46 de la parte final. Unión 2. Defensa y Justicia 0. Se corrobora que Unión jugó mejor en el segundo.